Horóscopo de Libra para hoy, miércoles, 12 de julio de 2023. Te entretendrás haciendo planes económicos para el futuro, Libra, pero irán bien. Aprende a mantener las distancias en las relaciones de trabajo, te conviene. Puede que te llamen la atención en algún aspecto, ten un poco de cuidado. Este día te podrías convertir en un líder y eso te gustará bastante. Sabrás valorar a las personas de tu entorno y hacer que se sientan bien. Tendrás mucha suerte en el terreno del amor, puedes conocer a alguien. Te sientes muy autosuficiente, estarás con mucha seguridad en los recursos que tienes. No tienes mucho humor hoy, intenta controlarte para evitar problemas. Es un día para disfrutar de tus aficiones y olvidar las responsabilidades. Tu estado físico no será una preocupación, pero no dejes de cuidarte la salud. Poco a poco, las cosas irán mejorando, no te agobies, tómatelo con calma. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.